Dame, dame más Dame, dame, dame más Dame, dame más Un poquitito más Baby salió el sol Y contigo me envolvió No puedo negarlo Dame un poquito más, amor Dame, dame más Dame, dame, dame más Dame, dame más Un poquitito más Baby salió el sol Y contigo me envolvió No puedo negarlo Dame un poquito más, amor Dame un poco más Dame un poquito más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No puedo negarlo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.